Con respecto a Venezuela, a ver, sí, efectivamente la Argentina le ha planteado en muchas oportunidades, en el Consejo de Derechos Humanos lo ha planteado también, lo he planteado yo, en Venezuela hay violaciones de derechos humanos. También hay violación de derechos humanos para no tener una obsesión, digamos, ¿no? También hay violación de derechos humanos en Colombia, hay violación de derechos humanos en Chile, hubo violación de derechos humanos, en nuestro país tenemos violación de derechos humanos, y no hay violación de derechos humanos, en nuestro país tenemos violación de derechos humanos,